Y ahí están los resultados de un gobierno que con poco hace mucho y yo lo he tomado bien en cuenta. Cuando el gobernador dice, tratemos de estirar el recurso de que con poco hagamos mucho y vamos a seguir siguiendo ese ejemplo, porque solo así vamos a sacar al pueblo del rezago en el que se encuentra. Y ver que la comunidad en su conjunto esté hoy aquí reunido en torno a sus centros de salud, la salud anima mucho porque se ve el interés que van a tener en cuidar y mantener su unidad médica. Y como personal de salud nos comprometemos a continuar cuidando estas instalaciones y comprometo a Isla Mapa y a sus alrededores a que continuemos cuidándolas. Solo no lo vamos a poder lograr. Aquí es trabajo de equipo y gracias porque lo han demostrado. Estemos agradecidos compañeros, ejidatarios y público en general. Estemos agradecidos con él, porque se hizo realidad lo que hoy tenemos. Nos da mucha emoción poder ayudar al pueblo y esto es la mejor prueba que cuando se trabaja con el corazón las cosas se hacen bien y no se necesita tanto tiempo. Esta clínica quedó lista, reconvertida, es más, dice el presidente que no la había visto, pues sí, porque la hicimos como en 20 días, 25 días, porque trabajamos de día y de noche. Ese es el ejemplo que nos ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando hay voluntad, cuando hay determinación, cuando de verdad se quiere al pueblo, no hay nada que nos pueda detener. Todo se puede hacer.